Gabriela le confesará a Valentina a varios malentendidos. José Miguel piensa que eres amante de Rosendo Gavilán. ¡Piensa que tú mataste a su papá! E Ivana le tenderá una trampa a José Miguel. ¿Qué haces aquí? ¿Esperabas que regresara a mi recámara después de lo que pasa anoche entre nosotros? Soy tu dueña. Lunes a viernes, 3.30 de la tarde, con las estrellas.